Quiero que sepas que estoy muy agradecida del cariño que me habéis dado desde el inicio de mi carrera. Y que sepáis que hay mucha inspiración. Desde hace muchos años yo me acuerdo que estudié canciones como La Llorona, por ejemplo. Y a ver si cojó el tono, a ver si me quedo esa canción. ¡Qué temblorada del perro! ¡No, madre! Pero no generalmente sheerecuado que tiene las flores. Floran las flores. El campo santo. Que cuando la mueve el viento Llorona parece Están llorando Que cuando la mueve el viento Llorona parece Están llorando Gracias por la canción tan bonita